Campanitas que vais repicando Navidad vais alegre cantando Y a mi llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié Y aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Te celebran las almas que saben amar Oh que triste es andar en la vida Por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa Die Eva Navidad 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 Y aquella viejita que tanto adoré Navidad Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Te celebran las almas que saben amar Oh que triste es andar en la vida Por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa Llevo Navidad 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 Gracias por ver el video.